Les contaré caballeros la triste historia de un amor Y les deletregaré por puntos lo que esta tarde allí pasó Pero primero déjame abrir el corazón y entenderán el mensaje que traigo yo ¿Qué te pasa mi hermanito? ¿Qué estás triste? Cuéntame ya la historia que sucedió y luego ya veremos que encontraremos ¡Es sorprendente nuestra historia de una pasión! Y fue su sonrisa la que me cautivó y en el instante a mí me enamoró Y así son las cosas por una sonrisa Y son que yo me enamoré a primera vista Con ella viví unos momentos inolvidables Recuerdo la tarde hermosa en que le adoré Pero ya no está Ella se ha ido Y ahora solo queda recordar los momentos vividos La he perdido Ay amigo ya no sumas más Ya no vale la pena llorar Deja que el tiempo se encarguen de lo que pueda pasar Las heridas ya circularán Por ahora no mordures Vente más Levanta tu duda y me vamos a brindar Déjame decirte algo con sinceridad El amor en ocasiones no dura y se va Pero creo que este valiente es el saber luchar Por aquella sonrisa que te hizo amar Fue su sonrisa la que me cautivó Y en el instante a mí me enamoró Y así son las cosas por una sonrisa Y son que yo me enamorara a primera vista Aquella sonrisa Me enamoré a primera vista De una hermosa sonrisa Y hoy me llena de momentos Seremos así Son recuerdos que alegran mi vida Después de todo Sigo pensando así Tú me hiciste feliz Orgulloso de poder besar tu boca Y al ser mami Aquella sonrisa Y no Distante que me dio tu amor Me robó y me dio tu corazón Dilo, dilo, dilo Así Aquella sonrisa Y no Distante que me dio tu amor Me robó y me dio tu corazón Gózalo Del ciño Del ciño Y Semar Velázquez Y esta es tu salsa Aquella sonrisa Aquella sonrisa Y no Distante que me dio tu amor Me robó y me dio tu corazón Gózalo Del ciño Mami Aquella sonrisa Y no Distante que me dio tu amor Me robó y me dio tu corazón Y esta es tu salsa Y esta es tu salsa Y esta es tu salsa Y esta es tuarla Y esta es tu salsa Gracias.